Bienvenidos al canal EGACAL ABC del Derecho Entrega número 85 La capacidad jurídica de las personas ¿Qué es la capacidad jurídica? Es el atributo que tiene toda persona para ser titular de derechos jurídicamente establecidos y ser pasible de obligaciones Se adquiere plenamente con el nacimiento y termina con la muerte No constituye un derecho adquirido sino la facultad de ejercer válidamente ciertos actos y adquirir determinados derechos Por esta razón, se presume que la persona adquiere la madurez y responsabilidad para asumir las consecuencias y efectos de los actos que decida celebrar al cumplir la mayoría de edad ¿Qué comprende la capacidad jurídica? Es un concepto propio del derecho que tiene dos variantes la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio La primera comprende los derechos fundamentales previstos en la Constitución en los tratados internacionales y en el Código Civil Por su parte, la capacidad de ejercicio es la actitud que tienen las personas para realizar actos jurídicos válidos Se encuentra supeditada la de goce porque quien tiene derecho tiene la acción ¿Cómo era regulada anteriormente la capacidad jurídica? El Código Civil partía de la regla de que toda persona tiene el goce de los derechos civiles es decir, capacidad jurídica que incluye un derecho de goce y otro de ejercicio Sin embargo, esta regla tenía como excepción la existencia de supuestos de incapacidad absoluta o relativa Es así que dicha norma establecía supuestos de incapacidad absoluta como ocurría con los menores de 16 años los que se encontraban privados de discernimiento y los sordomudos los ciegos sordos y los ciegos mudos impedidos de expresar su voluntad de manera indubitable e incapacidad relativa como ocurría con los mayores de 16 y menores de 18 años los retardados mentales los que adolecían de deterioro mental ¿Cuál fue la finalidad de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1384? Un importante cambio en la regulación de la capacidad jurídica lo introdujo en el año 2018 el Decreto Legislativo 1384 que tuvo como finalidad promover la inclusión de las personas con discapacidad así como garantizar el derecho al ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad Dicha norma se basó en lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo la cual originó un cambio importante sobre la capacidad jurídica de la persona con discapacidad Este importante instrumento internacional ha sido suscrito por el Perú e incorporado al ordenamiento interno por la Resolución Legislativa 29.127 y ratificado mediante Decreto Supremo 73-2007-RE Esta nueva visión no se focaliza en las personas con discapacidad y sus deficiencias sino que propone un cambio de perspectiva enfatizando los derechos de dicho grupo de personas ¿Qué establece actualmente el Código Civil sobre la capacidad jurídica? Dicha norma prevé que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y el ejercicio de sus derechos La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida Recuerda suscríbete dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos de El ABC del Derecho la forma más sencilla de repasar el derecho aquí en el canal EGACAL ¡Gracias!